Saludos, seguimos nuestro documental de vida la naturaleza es de pinga y en el día de hoy le vamos a mostrar mediante el proceso de lo que es la reproducción de las plantas. En este caso estamos mostrando las flores de la Morning Glory, que es una planta que tempranito en la mañana abre para mostrar el pistilo ahí, donde las abejas vienen y se meten para allá adentro para chupar como una vainita dulce que tiene ahí en la puntica, en la puntica. Y nada, esas polinizadoras vienen, pa pa pa, entran una por, ah mira una ahí, se embrujan ahí con el pistilo y salen de ahí y siguen buscando, algunas se cierran cuando sienten la abeja y algunas incluso atrapan la abeja un rato adentro. Esa abeja sale de ahí, jalta de la vainita dulce de adentro del negro, para que el sistema de la llamada, verdad, porque estamos hablando de que los insectos, como son parte de lo que es la comunidad alienígena, se comunican a base de feromonas y señales electromagnética, no lo dañen. No, ahí estamos viendo como la naturaleza busca su balance utilizando los insectos polinizadores como la abeja. Deberíamos de inventar en una vana de abeja, eso debe de ser carísimo. Bueno, no, la cuestión es que feliz día y seguimos con la naturaleza de Pinga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!